Bueno, ustedes saben que aquí hay algunas ARS que están, digamos, que en un nivel de especialización por segmento poblacional. La Policía Nacional y los militares que tienen un ARS se permitió en el nuevo sistema de la seguridad social. Los maestros, que es un conglomerado bastante grande en la República Dominicana, pues también formaron su ARS, que es la ARS Sengma. Quiero recibir esta mañana a la directora de la ARS Sengma, la doctora Sonia Félix. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Gracias por estar aquí. Primero, yo no sé qué piensa la gente y le voy a preguntar a la gente que está a través de nuestro canal. Cuando a usted le mencionan la ARS Sengma, ¿en qué usted piensa? ¿Cómo la conocen? Y si la conocen, me gustaría saber. Pero la ARS Sengma ha sido una de las ARS del país que mayores dificultades ha tenido en su historia por situaciones que se dieron hace ya años. Y yo creo que el reto que tiene la doctora es cambiar del imaginario colectivo esa idea. Así que, doctora, gracias por estar acá. Yo sé que usted tiene una vida de trabajo dentro del magisterio y dentro del Sengma específicamente, sirviéndole a los maestros. Y me gustaría saber, bueno, cómo va ese proceso, cuánto tiempo tiene que llegar al cargo y qué piensan hacer para recuperar esa ARS de la que se fueron algunos cientos de afiliados en una oportunidad. Gracias, Edith, por la oportunidad de brindarnos a nosotros, a dar a conocer lo que es nuestra propuesta dentro del cargo que apenas tenemos 11 meses. La ARS Sengma, previo a ser una ARS con la ley 8701, fue el seguro médico para maestros, que se promulgó la ley en el 1985 con el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y luego, con la ley 8701, pasó a ser lo que es hoy la ARS Sengma. Es un reto, es un reto, no diría que difícil, pero sí es algo que nos trae con muchísima preocupación, pero que gracias al Señor ya estamos mejorando, mejorando la percepción que tiene el maestro de su ARS. Nuestro reto al llegar fue cambiar la desconfianza, tratar de que nuestra ARS se convierta en la ARS de los maestros, en nuestra administradora de servicios de salud que sea acogida con los familiares y los titulares que son los maestros de nuestro país. Y en realidad eso se está cumpliendo porque estamos teniendo una gran cantidad de maestros que están haciendo su traspaso por excepción, o sea, traspaso que están en otra ARS y vienen a la muestra. Y regresan. Exactamente. Y hoy contamos con 182 mil afiliados. Está bien, 182 mil, que son los maestros y sus dependientes. Y sus dependientes directos. También tenemos allá lo que son los afiliados voluntarios, en eso incurren lo que son los padres, los suegros, hijos mayores de 21 años si son estudiantes. O sea, ¿le permiten también a ustedes que se asocien los suegros? Suegros y hijastros. Ah, no me digas. Sí. Eso es muy bueno porque que la gente entienda, la seguridad social determinó que usted tenía derecho a ingresar a sus suegros y demás, y hubo muchos problemas, hay ARS que no lo permiten. O eso está generalizado, es una orden para todos. No, no lo permiten porque en ninguna parte de la ley dice que las personas de mayor edad no deben tener seguro. En ninguna parte lo dice. Eso es una defensa, como ha pasado con los afiliados jubilados y pensionados, que las ARS privadas los sacan inmediatamente, son jubilados y pensionados. Eso no sucede en nuestra ARS. Eso es muy importante también para los maestros. Es decir, un maestro que se jubila sigue teniendo su ARS. Así es. Eso es muy importante. Y yo quiero decir que eso básicamente no ha sido posible en este país porque el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene que dictaminar, porque la ley dice que cuando tú te pensionas, tú tienes derecho a tener tu ARS, tu seguro de salud. Pero aquí cuando las personas ya son mayores, y atención a la gente, eso parece a veces aburrido, pero eso le cambia la vida a la gente. Yo estoy en estos días, no sé qué pasa, que hay varias personas que se están como por pensionar, sobre todo gente que estaba en el gobierno, que ha durado trabajando 30 años, 25 años, y esa es una de las mayores preocupaciones. Entonces usted dice, todo el que pertenece al ARS Segma, si se pensiona, continúan recibiendo los servicios. Así es. Entonces, al principio cuando estaba haciendo los trabajos de transición del ARS, me entero de que hay alrededor de 10 mil maestros sin seguros médicos. ¡Oh! Pero sucedió... ¿Por esa razón? Por la razón de que estaba en otra ARS, privada, cuando se pensionan. Eso es inaudito, que usted le dé toda la vida de servicio a un país como es tan grave, que tú te encuentres que al final de tu vida, cuando tú más necesitas los servicios de salud, tú no tienes servicios de salud, eso no se estila. Y entonces usted decidió, encontraron 10 mil maestros, pero esos estaban en otra ARS, ingresaron al Segma ahora. Bueno, estamos ingresando palatinamente porque es una población de muy alta siniestralidad. Cuando hablamos de alta siniestralidad, consumen mucho, que no alcanza sus aportaciones para cubrir esa cantidad. Entonces, el presidente y el ministro están muy empeñados y tenemos parte del subsidio para entrar todos esos afiliados maestros que no tienen seguro en la actualidad. ¿Cuánto han ingresado de vuelta? Han ingresado de vuelta alrededor de mil y pico, porque hay otros que ya tenían los hijos, lo habían afiliado de manera voluntaria en otra ARS, con una cápita bastante alta, como le exigen las ARS privadas. Si es que son sanos, aunque tengan una edad avanzada de 60, 65 años. Aunque también, si yo por ejemplo estoy en una ARS, tengo derecho a afiliar a mi mamá y a mi papá. De hecho, yo, que soy hija de un hombre que murió muy viejo, mi papá tenía 93 años. Bueno, yo tuve a mi papá siempre conmigo afiliado y después fue mi hermana. O sea, una persona de 90 años ingresando a una ARS, esa siniestralidad que le da a ellos, porque le falta, se supone, suponen que le falta, le resta menos por vivir que lo que ya ha vivido. Que eso es relativo, porque hay gente joven, la gente que se muere, sobre todo en forma violenta, es la gente joven. Pero, ok, las personas mayores tienen ese problema. Sin embargo, toda persona que está en una ARS puede asegurar a papá y a mamá. Exacto. Lo que no puede en cualquier ARS es asegurar, se supone, a suegros, suegras y jastros, que usted me está diciendo que ustedes lo están haciendo. Así es. ¿Cuántas personas más ustedes tienen de ese ámbito? En el ámbito de suegros y jastros, tenemos, en jastros tenemos bastante. Sí. Exactamente el número no te puedo, pero de suegros tenemos alrededor de 200 y pico. Ok. Sí. Y las razones generalmente es que, como usted dice, eso se nota en los gastos de salud de una ARS. Usted me dice, es de alta siniestralidad. Ese devenir diario, usted que ahora, como casi un año de directora de la ARS, Sengma, se nota, o sea, son las personas mayores las que más comen recursos. Sí. 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 Sí, son las personas de más edad, porque ya son personas con enfermedades crónicas, como son hipertensión y diabetes, aunque ha bajado la edad de esas enfermedades crónicas. Pero, en realidad, en su mayoría de los pacientes de más de 50 años tienen una alta siniestralidad, más alta que los pacientes por debajo de esas edades. Si usted fuera a decirle a los maestros que están en sintonía a esta hora de la mañana o en cualquier momento, porque este programa tiene esas cosas que la gente lo ve a cualquier hora, ¿por qué razón es preferible para un maestro estar en la ARS que es de su gremio? Porque usted sabe que hubo muchas dudas antes, y de eso en un ratito lo voy a hablar, pero hubo muchas dudas antes de si incluso el hospital que tenía, el hospital del Sengma, era un hospital que por momentos tuvo su crisis también a raíz de la situación que vivió la ARS. Y entonces hay seguros que te tienen una cobertura amplia, una carta de servicio que usted puede ir a diferentes clínicas y optar. Me pregunto, ¿qué alcance tiene el seguro en la ARS Sengma para los maestros? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? ¿Y por qué usted diría que le favorece a un maestro estar ahí? Fíjese, nosotros tenemos dos hospitales, Hospital Sengma Santo Domingo y Hospital Sengma Santiago. Son nuestras dos prestadoras de servicios de salud. Nosotros somos la única ARS en este momento que tenemos prestadores de centros asistenciales, porque ya lo teníamos cuando se... O sea que son dueños de lugares... Exacto. Porque nosotros tienen prestadores, pero no son propietarios de esos centros de ustedes. Bueno, no, y el hospital de la policía. Bueno, la policía, pero ya no tiene... Exacto. Nosotros, a raíz de la ley 8701 que formó lo que era la ARS Sengma, ya teníamos nuestros dos prestadores. Pero independientemente de esos dos prestadores, que está a acción del afiliado visitarlo, tenemos tres mil y tantos prestadores divididos entre clínicas, centros odontológicos, centros diagnósticos y prestadores independientes como médicos. Alrededor de 3.600 prestadores de servicios distribuidos a nivel nacional. O sea que el maestro tiene la opción de ir donde quiera, en cualquier país, a cualquier centro médico, público o privado, donde tenemos servicios. Una pregunta, porque hay una maestra que me está hablando en el chat en vivo a esta hora de la mañana. Los maestros que se jubilan, se quedan con su seguro médico, me dice usted, en la ARS Sengma. En la ARS Sengma. ¿Esa decisión fue de esta administración ahora con usted de estos 11 meses para acá o estaba vigente? Estaba vigente. Siempre ha estado vigente cuando el maestro pertenecía a nuestra ARS. Ah, ya. Pero sucedió que alrededor de hace 10 años hubo una migración enorme de maestros a otras ARS. Eso ocurrió porque en la ARS Sengma se vivieron momentos muy difíciles. Yo estaba en ese momento trabajando con Alicia Ortega en el informe y recuerdo que trabajé. Una situación, hablé con muchas de esas personas implicadas, que fue un desfalco en perjuicio de la ARS. De hecho, todavía hay personas de esas que guardan prisión. Fue una situación muy dolorosa. Yo sé que quizás no es un tema que usted gobierne necesariamente, no era su etapa, pero sí quisiera hablar de lo que se ha hecho para recuperar la confianza en los maestros porque muchos se fueron. Así que, si hay algunos de esa etapa que se fueron en ese momento también y están en sintonía, pueden dejar sus comentarios y también comentar si han sentido algunos cambios en los servicios hospitalarios, del hospital, en la cobertura que tienen. Es bueno que sea participativo. Nosotros tenemos aquí mucho interés en todo lo que tiene que ver con la seguridad social de todos los sectores y de todos, no nos importa. Yo creo que es necesario que conversemos con las ARS, que conversemos con la AFP, que conversemos con los grupos organizados, que conversemos con los académicos, con los técnicos, porque aquí hay que caminar hacia una seguridad social informada. Eso es básico. Hago esta pausa brevemente para seguir conversando con la doctora Félix, que es la directora de la ARS Sengma, la ARS de los maestros. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.